Welcome to today's vlog. Te doy la bienvenida al vlog de hoy. En estos vlogs te comparto un poco de mis actividades, pero en vez de que solo sea un video, lo vamos a transformar en una lección de inglés. Así puedes aprender vocabulario y expresiones útiles para la vida diaria, para la vida real. So today we are going to unbox this. Hoy vamos a sacar de la caja esto. ¿Y esto qué es? It's a microphone. Es un micrófono. Microphone. Hace poco hice este vlog. Fuimos al zoológico. We went to the zoo. Cuando estaba grabando el video, yo dije, hmm, this is awesome. Esto está de maravilla. Es maravilloso. Yo sé que les va a servir mucho a mis alumnos. It's going to be very useful. Va a ser muy útil. But then I realized something. Pero en eso me di cuenta de algo. I realized something. The audio was awful. The video was awesome, but the audio was awful. El video estaba maravilloso, pero el audio estaba terrible. Awesome, awful. So I decided to buy a microphone. Así que decidí comprar un micrófono. Entonces lo vamos a sacar de la caja. Let's unbox the microphone. Unbox. Este verbo significa que vamos a sacar un producto de la caja. Y te voy a mostrar cómo viene empacado y cuáles son las características del producto. Unbox. Let's unbox the microphone. But first, we are going to Amazon. Pero antes vamos a ir al sitio web de Amazon. Te quiero mostrar cómo está publicado este producto. Cuáles son las características que ofrecen. Así lo podemos comparar con el micrófono que realmente recibí. ¿Será que es igual o es diferente? Is it the same or is it different? Are the promises real or just false expectations? Hmm. ¿Será que las promesas que hacen son reales o solo están creando expectativas falsas? Real promises or false expectations? Hmm. Let's go to Amazon. Vamos a Amazon. Search term. El término de búsqueda que usé fue este. Outdoor microphone for iPhone. Un micrófono para iPhone que se pueda usar en el exterior. Outdoor. Exterior. Outdoor. Exterior. Outdoor. Outdoor microphone for iPhone. So, I looked and I searched and I searched. Busqué y busqué y busqué. Y encontré, yo creo que es este. Este. This is the one I chose. Let's see. Yes. This is the one I chose. Este fue el que elegí. Número uno porque el precio estaba bastante accesible. Affordable. Affordable. Affordable price. I also chose this one because there is a coupon. También elegí este porque hay un cupón. Coupon. It says apply three dollar coupon. Vamos a aplicar este cupón por tres dólares. So, apply three dollar coupon. Aquí dice Lavalier microphone. Un micrófono para usar en la solapa. Lavalier microphone. También usan el término lapel. Lapel microphone. Para la solapa de las camisas. Hay otro término que también es muy importante que es este. Wireless. Que no tiene un cable. Wireless. Sin cable. Wireless. Wireless. So, I wanted a wireless Lavalier microphone. Esto era lo que yo quería. Un micrófono sin cable para la solapa. Wireless Lavalier microphone. Now let's take a look at the pictures. Ahora veamos las imágenes. One second automatch. Un segundo se tarda en emparejarse con el celular. One second automatch. Para que el micrófono esté sincronizado con el celular, se toma un segundo. Hmm, veremos. One second automatch. Easy charging. Es fácil de cargar. Easy charging. You can use it indoor or outdoor. Se puede usar en el interior o en el exterior. Indoor, outdoor. Now let's take a look at the ratings. Ratings. Ahora veamos las calificaciones. Ratings. Calificaciones. Here it says, great quality. Build isn't bad either. Muy buena calidad. La forma en que está construido no está tan mal. Great quality. Build isn't bad either. I was skeptical. No estaba muy convencido. I was skeptical. For the price point, I was expecting okay sound quality. Maybe connecting issues. Tal vez tener un poco de problemas a la hora de conectarse. But a few full days and no issues. Pero lo he estado usando por unos cuantos días completos y no hay problemas. But a few full days and no issues. My only complaint is the quality of the charging case. My only complaint is the quality of the charging case. Complaint. Queja. Complaint. Every time I open it to get the setup out. Cada vez que lo abro para sacar las cosas. Every time I open it to get the setup out. The lid feels like it's going to snap off every time. La tapa se siente como que se va a azafar cada vez. The lid feels like it's going to snap off every time. Otherwise, the product is great. Aparte de eso, el producto está genial. Definitivamente lo recomiendo para mejorar el audio de tus videos. Definitely recommend for improved audio for your videos. ¿Verdad que suena muy bien? It sounds really good. Y estas son las palabras que quiero que nos recordemos de esta reseña. La primera es skeptical. Cuando no estás muy convencido. Skeptical. Issues. Problemas. Issues. Complaint. Queja. Complaint. Lid. Tapa. Lid. Snap off. Cuando algo se va a azafar. Se va a romper. Snap off. And improve. Mejorar. Improve. Bueno, y ya con todo esto, ya estamos listos para sacar de la caja el micrófono. Let's unbox the microphone. The box has many labels. La caja tiene muchas etiquetas. Labels. Etiquetas. Labels. Let's count them. Vamos a contarles. One, two, three, four, five, six, seven. Seven labels. Seven. Seven labels. Siete etiquetas. That's a lot. Eso es mucho. So, let's use the scissors to open the box. Usemos las tijeras para abrir la caja. Let's use the scissors to open the box. Airbags. Trae estas bolsitas con aire para proteger los artículos que vienen en la caja. Airbags. These are used to protect the items inside the box. Airbags. And here is the microphone. Y aquí está el micrófono. Let's tear the plastic. Vamos a rasgar el plástico. Tear. Rasgar. Tear. ¿Sabías que esta palabra se puede pronunciar de dos maneras diferentes y tiene dos significados diferentes? Tear cuando lo pronuncias así significa rasgar. Tear. Rasgar. Tear. Lágrima. Tear. Tear. Rasgar. Tear. Lágrima. Se escriben igual, pero se pronuncian diferente y el significado también es diferente. Ok. Let's open the box. Abramos la caja. And this is the charging case. Esta es la cajita para cargar. Charging case. Ok. Te recuerdas que en la reseña que leímos, el muchacho decía, bueno, no sé si era muchacho o si era mujer, pero yo me imagino que era un muchacho. Decía que sentía que cada vez que abría la caja, sentía que se iba a zafar, que se iba a caer, pero en realidad no. Para mí la caja está genial. Se siente bastante segura. Seta. Estudi. Estudi. Estudi es cuando es así, duradera. Fuerte. Sturdy. Y lo opuesto es flimsy. Flimsy es cuando es frágil. Sturdy, duradera, fuerte. Flimsy, que es frágil. Inserta esto en el dispositivo móvil. The blue light flashes indicating that the RX is powered on and successfully linked with a mobile phone. La lucecita azul empieza a parpadear para indicar que está encendido y está enlazado con éxito con el dispositivo móvil. Ahora vamos a hacer la prueba sin el micrófono. I always get a little bit self-conscious when I'm recording outside. Siempre me pongo un poco nerviosa, un poco así como avergonzada cuando estoy grabando afuera. Ahora vamos a probar con el micrófono. I was telling you that I get a little bit self-conscious when I record outside. Te estaba contando que me pongo un poco como nerviosa, un poco tímida, avergonzada cuando grabo afuera. But I think it's worth it. Pero creo que vale la pena. Gracias por acompañarme en este vlog y espero que hayas aprendido muchas cosas nuevas. Te veo a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!